Hola, hoy es sábado 9 de abril, anoche de madrugada, como a la una y pico nos llegó la luz, así que gracias a Dios ya tenemos luz. Aquí están los niños comiendo, los gatitos, y vamos a ir a comer para disfrárnos un ratito. Estoy de vacaciones de Semana Santa, no me hacen nada porque el Cringe tiene terapia toda la semana, menos el Viernes Santo. Pero, descansar, aprovechar a limpiar, botar cosas, acomodar, ya ustedes saben, capaz el día bonito está haciendo como un vientecito, capaz que llueve más tardecito. Ya está, a ver, sorpresa. Tengo esta ropita que es de Shane, de hace ya como dos años, tengo este collarcito que es de Carola, que es el elefantito, y unas pulseritas, y las mascarillas que las llevo aquí para ponernos en el carro ahora. Y pues nada, acompañarnos en un blog más. Bueno, estamos por Aguada, la ruta está para subir para Atalaya, que le llaman la ruta de paseo del... ¿De qué? De sabor del campo. Hay varios restaurantes por aquí. Este se llama... El Cantinero. Estamos buscando uno que se llama Casa Linda. Hace años que no vengo para acá y tengo tantas familias en esta área de Atalaya. Mira, ahí había uno. ¿Cuál era ese? ¿Ese no era? No viví. O hay que seguir siguiendo. La cosa es que por acá hay bastante... O debe haber, porque si le llaman el paseo de la ruta del sabor del campo, debe haber pa' eso. Subiendo por acá. Como les digo, tengo familia en esta área de Atalaya, por parte de Madre. Y veníamos a promesas que hacían de reyes y eso. Miren cerca de donde era, como no luciera, o es todavía. Un canal de televisión que había por acá. No entiendo que sea. Aquí hay otro, ¿cómo se llama este? Bricks. Un canal de Bricks. Un canal de Bricks. Está chévere por acá. Que se me taparon los oídos. Subiendo. Les digo, hace como fácil, como un 18 años, que yo no tiro para acá arriba. Mirad, no, puede ser que menos. Un 15, quizás. Es que mi abuelo murió, pues ya no... Es que ese es el ruta que ha salido. Ah, sí. No, no regresamos. Es que bonito por acá la vista. Mucha, mucha, bien. Mucha, mucha. No me necesito todo. Yo no sé si esto aquí es Atalaya. Pero aquí tiene unos pinchos. Está cerrado. Es rico que son un pinchito de cerdo. Madre María. Un hombre. Pero no, 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 no. Este es por aquí. Dos vistas. Son un hombre central. Esa es muy bonita aquí Está ya arriba de vuelta Saboreando el restaurante, pero este parece que está cejado Mira, sí, ahí está ¿Esa será de celulares? Sí, sí Ahí está La Viña Panadería La Viña Panadería Ilha de San Luis El Comasso La Viña Panadería El Comasso Los Comasso Los Comasso a la ciudad de la ciudad de Puebla y nos vemos por allá y aquí y aquí y aquí dices, son de madre así nos pasó hace años que fuimos para un hotel en donde era en maunabo y nosotros aquí no es y y le habíamos pasado por el pariente debe ser este si está saliendo llegamos te acuerdas no 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 ¡Suscríbete! 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 No sé si se ve por fuera ¿Me paras aquí? ¿Te lo tiró de acá? ¿Ya estás? Bueno, ya voy saliendo de Casalinda Se los recomiendo al 100 Cocina riquísimo, la comida estaba muy buena No hablé mucho allí porque tienen música en vivo Entonces, pues Ya ustedes saben, pero Muy amables y la comida muy muy rica Yo lo que pedí fue Mofongo relleno de marisco, estaba buenísimo Y el Grinch comió Chillo en mantequilla Con tostones Que también estaba muy bueno, lo probé un pedacito Estaba bien rico Están por el área de Aguada y Añasco Por acá arriba por Atalaya Pues ya saben, Casalinda Excelente Con una vista preciosa Esta tarde se está Ya este Anocheciendo Puesta de sol por ahí Bueno, sigo hoy es domingo 10 Este domingo de Ramos Saliendo de La iglesia Recibiendo nuestras camisas Y creo que ahora Vamos para el supermercado Ayer no la grabé mucho porque solamente fuimos a comer Y después Pues ya estábamos en casa tranquilos Voy a grabar un poquito hoy No 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 Bueno, bienvenido a usted, dígame su bolet. Sí, bueno, quiero un combo crujiente. Abro debate, los mejores frappes de fresa son los de Church. Compénsame de lo contrario. Para mí son los mejores. Y saliendo de Church, mira. Tuvimos como 15 minutos en fila, o sea, es rápido para hacer Church. Y aunque no había nadie en fila, la mostraré que no había nadie en fila, pero bueno. La cajetera por aquí está malísima, como pueden sentir y observar. Esto es por el lado del sesgo aquí de Mayagüez. Frente por Pepeganga y Deniz. La ventera está fatal, fatal, fatal. Es tradicional poner tu crucecita que haces con las ramitas ahí en la puerta. Por lo menos nosotros lo tenemos tradicional, no sé si de otras familias. Y a veces también lo he visto en las ventanas que las ponen. Yo tengo la historia de cuando pasó el huracán María. Esta puerta se la llevó y tenía su crucecita puesta. Y la crucecita permaneció intacta durante todo el huracán. Aunque la puerta se la había llevado. Para que ustedes vean. Y miren que está bonita la tarde. Aquí en mi campito en Mayagüez. Que me preguntaron dónde yo soy. Soy de Mayagüez. Esto es Mayagüez, Puerto Rico. Y bueno, esta semana estoy de vacaciones. Pero el Grinch tiene citas todos los días. Terapias, 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 terapias. Sigue en su tratamiento. Así que estaré yo aquí en casa. Sintiendo recogida. Si podemos ir un ratito a algún lado con mi hermano Iván. Que no sé si tenga libre. Lo voy a preguntar después. Pues ya ustedes saben. Bueno, si les gustó este vlog. Me regalan un dedito arriba. Se suscriben, comparten, comentan. Y los veo en la próxima. Bye, bendiciones. Dije que estaba bien bonito el día. Y miren, ya empezó a chaviznar. Ay, Dios. Así es.